¿Qué es la energía de la energía? Porque la energía es cara en todo el mundo, no es que solo sea cara acá. Entonces el Estado trata de aminorar un poco el impacto sobre los usuarios. Lo mismo pasa con los subsidios al transporte. Escuchá todas las ciudades que... Las tarifas subsidiadas, acá durante 12 años se le pagó a la gente la luz, el gas y el bondi. Nosotros durante 12 años pensamos que era normal. ¿En qué país el Estado le paga a la gente la luz? Yo no conozco ninguno. No es normal.